El presidente del Tribunal Electoral Departamental, Sandra Quetel, se ha renunciado al cargo mediante una carta dirigida al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, y la tenemos precisamente aquí. Vamos a dar lectura a algunas de las partes que resaltamos. Referencia, renuncia irrevocable al cargo de vocal electoral departamental de Santa Cruz. Por medio de la presente, tengo a bien presentar a usted y a través suyo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, mi renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando como vocal electoral del Departamento de Santa Cruz desde el 1 de julio del 2014. Mi alejamiento tiene la finalidad de que mi persona no significa un obstáculo para el apoyo oportuno al Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y el Servicio de Registro Cívico, instituciones que han sido nuevamente incendiadas, esta vez casi en su totalidad, y que deben reestablecer sus funciones a la mayor brevedad. Firma abogada Sandra Quetelsvaca, presidente del Tribunal Electoral Departamental Santa Cruz, Bolivia, fechado 30 de octubre del 2019.